¡Marírez! Tenemos una posible posición de Al-Assad en la capital. Primer batallón en camino. Los AS informan que Al-Assad puede tener una cabeza nuclear rusa. La velocidad es crítica. En la zona se han desplegado equipos de apoyo nuclear. Fuerzas de reconocimiento han eliminado casi todas sus defensas aéreas, pero las fuerzas terrestres de Al-Assad representan una amenaza importante. Parece que habrá que conformarse con lo que tenemos. Si cogemos a Al-Assad, esta guerra se acabará aquí y ahora. ¡Preparaos, mariles! En formación, nos acercamos al objetivo 30 segundos. Atención todos aquí, observador. Estamos viendo blindados enemigos en la arbolera de palmeras al oeste del río. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡ Mando de tipo de agido, 5 de infantería está yendo ahora y ya tenemos que despejar el suelo. Recibido. Bien, licenciado 27, vamos a llevar a esos Abrams al frente. Forajido, aquí el mando. Descarga la mitad de tu tiza aquí y lleva el resto a dos kilómetros al oeste. Necesitamos que evacúes a un equipo avanzado atrapado en la ciudad. Recibido más el forajido, 5 en camino. Mariles, atentos. Uno de nuestros equipos de reconocimiento ha quedado inmovilizado y necesita nuestra ayuda. Forajido, aquí letal. Volviendo a la base para repostar y reparar. 2-5, por ahora está solo. El equipo avanzado está inmovilizado en un punto caliente. Están lanzando humo verde para señalar su posición. Recibido, tenemos visual. Forajido, 2-5, corto. Atentos a los aliados, cerca del humo de colores. Debajuemos a los torticos y salgamos de aquí. ¡Fuego de mortero! ¡Ya ganas! Ya estaba demasiado caliente. Volvemos en 3 minutos. ¡Fuego de mortero! ¡Ya ganas! ¡Fuego de mortero! ¡Ya ganas! ¡Fuego de mortero! ¡Ya ganas! ¡Fuego de mortero! ¡Vienen por el este! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Aliados en lo alto de la segunda planta! ¡Repito! ¡Estamos en lo alto de la segunda planta! ¡Soy nuestro billete de salida de aquí! ¡No somos, capitán! ¡Sargamos de aquí antes de que se regrupen! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Prima! ¡Cabando al enemigo! ¡Aline! ¡Ahí es el fuego! ¡Se viene ader pero no suerte! ¡Plante al enemigo! ¡Aемон! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!